¡Hey! ¿Sabes cómo funciona un trolebus? Acompáñenos a esta aventura nueva que tenemos. Vamos con lo primero. ¿Cómo se prende un trolebus? Aquí adentro de la unidad, le hacemos el encendido. Suiz de encendido, hace dos pasos, uno, y por último, se nos ilumina todo nuestro tablero. Y ya encendido, ¿cómo podemos avanzar con la energía eléctrica de las catenarias? Uno, quitamos el segurito, se bajan los soles a 4.30. Dos, con este mismo botón los enganchamos, esperamos que se enganchen. Y tres, regresamos el botoncito de seguridad. ¿Pero qué pasa si se va la luz? ¿Los troles ya no avanzan? Sí, tenemos un banco de energía, son las cuatro baterías, las tenemos en la parte de arriba. Son dos arriba y dos abajo. Bueno, y aparte de sustentable y súper cool, el trolebus garantiza tu seguridad. La Secretaría de Gobierno va a implementar el C5 para que vayan con entrar a nuestras cámaras por si tenemos un accidente o si hay un robo o un percance. Ahora sí, a viajar con la movilidad integrada.